bien mis amigos hoy tengo un cocineando con alguien muy querido por mí una persona que se ha adueñado de la radio nacional y también ha tenido una incidencia muy personal en la vida de nosotros como dominicanos porque ella representó a nuestro país en un evento tan importante como americano talent verdad pero no solamente eso también es una excelente compañera de trabajo y hoy voy a recibir aquí en cocinando a la loquista de nosotros catering caravaggio oye que loquita y mira cómo arrancó en la entrega formal de mi mandil que no puedo cocinar con tanta ropa soy que para yo venir y que bonita espérate a ponerlos rápidos y una vez empiezan y hablo cáter y tú sabes cómo se llama esto cocina orgánica hoy estoy con cáter y que es además de una compañera de la radio es también una excelente bailarina ustedes saben que catering estuvo participando en uno de los eventos más importantes del arte como que se llama go talent como american go talent americas y america tú no hablan inglés que más que tú no más que yo sí porque cualquier habla más inglés que yo pero hablo bueno pero habla más que yo cualquiera hasta un mundo más inglés que yo hip hop internacional hip hop internacional hip hop hip hop internacional ok pues entonces catering lo que a mí me preocupó porque tú sabes que yo me puse a revisar algunos vídeos y me rajeada grito al final señores lo que quiero decirles es que en este le vamos a dejar algunos vídeos colgados de esta participación del equipo en el que ya estaba que se llamaba das dominica se llama se llamaba porque ya porque se fue la otra que se fue también ya eso no se llama de ninguna forma yo vi un moreno que lo presentaron en españa y que él era el director y eso no era un moreno y que va hicieron el modo la misma coreografía yo estaba haciendo una investigación por favor y ese moreno como que no era el que vamos a cocinar vamos a cocinar algo light porque primero yo no me gusta cocinar mucho yo hago lo necesario y resuelvo pero no me gusta cocinar entonces vamos a hacer una receta de unos unos pauna unos trocitos de pavo con una especie de de salsa con aguacate tomate y como que se llama hongos ya tú sabes y estoy muy familiarizado con la cocina verdad hongo cebolla el proceso sabe quién es el hongo francis santana el sombo de burrito como ustedes prefieran lo pueden preparar no se lo voy a explicar tú vaya explicando en el proceso pero quiero saber catherine primero me voy a lavar las manos así es una chica educada de cocinar miren entonces les decía yo muy buena imagen ahí mira como hizo el chamo de una vez echando esa es mi sobrina catherine viene de una familia de artistas porque ustedes saben y quizás no lo saben pero yo sí le voy a contar a veces lo he dicho en el programa en el que estamos participando juntos en capicúa radio show catherine es hija de uno de los mejores actores que tiene el país alfredo caravaggio que también es director teatral o sea no estamos hablando dramaturgo y dramaturgo que escribe también parte de las de las historias lo primero que vamos a hacer es picar la cebolla cortar la cebolla picar 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 entonces les decía yo que alfredo y yo tenemos una relación de amistad de muchos años y eso me costó después que me enteré porque yo decía caravaggio yo conozco ese apellido de donde será después me acordé que era esta carajita que yo la veía chiquitica greñuita con el otro hermanito de ella que la llevaba a caravaggio allá y yo dije ah pero tú eres catherine porque tenía yo cuántas semanas en el programa como tres o cuatro semanas pero entonces eso es muy interesante para que nosotros nos une una amistad nada pues entonces catherine tú te fuiste por el lado de la danza yo trabajaba mucho con papi en teatro desde niña él me puso a participar muchísimas obras de teatro yo hice angelito en problema el conejito saltarín no recuerdo que más esas obras se hacían por temporada y las repetíamos muchísimo incluso hacíamos ir en todo el país haciendo esas obras entonces después de un tiempo en teatro yo comencé a coger clase de baile y como que al final el baile me gustó más entonces también se me abrieron más las puertas por el baile y me quedé como que bailando mucha fuerza interpretativa pero ella hacía también teatro claro que sí entonces en base a eso nosotros te hemos visto poco en cine sí poco sí pero yo he participado en cine como bailarina yo estuve en sanki-panki dos o tres no recuerdo cuándo de las dos fue estuve también en me gusta la tuya tengo una participación corta ahora viene una película nueva de robertigo que también tengo una participación un linea por un poquito más amplio que el anterior me están pegando esas cositas m se para un poquito de la actuación pero también me gusta actuar también en una producción que se llamaba la vaina que la dirigió vicente santos vicente mi hermano de la fundación cultural cayeras que es la que dirige mi papá mi papá y ahí yo digo papi 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 mi papi alfredo un hombre muy serio alfredo un hombre de trabajo un hombre dedicado por tu papá además es contador contadores que él es de profesión hace eso y ahora trabaja en en los liceos de cómo es que se llaman estos liceos de ahora que son de tanta extendida pero que son tienen especialidad en arte es que bueno que bueno tu papá es una estrella yo quiero que lo sepa la gente pero mira acá tenía entonces vamos a retomar cuando hablábamos de votar en y de tu participación allí con dat al república dat al república era una institución y se presentó con mucho éxito durante toda la temporada incluso quedaron de los finalistas que ya en la parte última llegamos a la semifinal del semifinal del concurso ustedes rompieron muchos esquemas y la gente los sintió como muy cercano precisamente porque tenían la representación de estos jóvenes haciendo este tipo de coreografía que no están en el país urbana si ya se ha hecho común pero en ese entonces no era tan como común exacto ha sido un proceso que la gente entienda que el baile urbano también es parte de la danza no solamente lo clásico lo contemporáneo sino también este tipo de estilos que se ha ido implementando aquí en república dominicana y obviamente el respeto hacia ese estilo ha cambiado pero antes la gente decía como acá y eso es de barrio eso de calle eso no no es bueno pero ha cambiado mucho la percepción al respecto y sobre todo con los videoclips de los urbanos no hay que afilarlo vamos a ver este y si no tenemos otros aquí hay maría compró una batería de cuchillo se corta menos mate ninguno sirve no me diga una vaina así porque hay que afilarlo vamos a afilarlo aquí tengo una afiladora afilador que nadie me venga con un gallo no tiene que secarlo primero si lo voy a secar ahora mismo mi amor yo tengo de todo aquí yo voy a poner esto allí para que se vaya tomando un poquito de no está bien lo voy a dejar para después para que suena lo todo junto dime dime Katerin espérate vamos a seguir hablando ahora déjame a limar un poco tu cuchillo bueno pues vamos a ver vamos a seguir chamo oíste ahora seguimos ahora sí ahora sí está alimao nuevecito yo oía eso yo decía pero por qué no corta ahora sí corta casi está mejor está mejor porque estaba pasando trabajo yo bien pues entonces Katerin que es una excelente bailarina también a mí me preocupó mucho porque ese gop talent que las hizo mundialmente famosa a todas ustedes como que solamente lo aprovechó mi querida amiga la directora de núcleo porque tú dices que eso porque como que ella fue la única que resaltó como que fue la única que después era famosa como que todo no la conocía porque era la única que hablaba en inglés ella hablaba ella era la representante del grupo porque ella era la que mejor dominaba el idioma inglés había otras personas también pero ella tenía mejor manejo a mi entender para hacer eso pero ella era la directora o no claro la dueña la directora todo la cabeza principal junto con jonathan castillo con jonathan castillo que su esposo sí su esposo el rubio muy buen mozo ese hombre va a empezar a mí me a mí me cayó me cayó muy bien porque yo lo conocí qué vaina deja eso que no estamos en capicúa pero no estamos en capicúa pero es verdad el tipo es buen mozo ay por dios pero vamos a de donde pero este es buen mozo digo para el palo te voy a dar cachimbo también porque la libera no es que tampoco porque es que bueno la libera es una mujer muy bella pero entonces qué fue lo que pasó que ustedes se separaron porque ustedes dejaron que el grupo siguiera rodando como con otro grupo de gente bueno philly porque mira cuando ya tú tienes mucho tiempo en un lugar y tú sientes que tú te estás estancando o que las cosas que tú entiendes que deben de mejorar no mejoran no progresan tú haces ciertos pedidos y las cosas como que tú las ve igual tú viajas tú ganas premios tú aceptas tú haces lo otro y tú dices pero estamos como echando para atrás en cierto sentido estamos en lo mismo de siempre entonces tú esperas que así como tú ganas reconocimiento y ganas y pasas bastante lucha tuve el reconocimiento en otras cosas o sea fue cuarto el asunto no solamente por eso sino también como que ya la organización no sentía yo no me sentía igual entendía que ya las cosas iban debieron haber estado mejorando superando etapas y en muchas cosas yo sentía que patinaba en lo mismo en lo mismo en lo mismo entonces luego se dieron algunas situaciones que no fueron muy cómodas para mí y entendí que mi proceso ya ya se había terminado exacto entonces tú decidiste formar tienda aparte tú no estás en ningún grupo actualmente sino que estás dando solamente la clase privada yo tengo una compañía que se llama radicals dance crew lo que pasa es que mi compañía estaba formada por muchos de los mismos chicos que estaban con nosotros somos compañeros y además somos amigos pero qué pasa con esto de la pandemia cada uno tuvo que empezar a buscar formas de conseguir el sustento porque usted sabe que con la pandemia la actividad cultural bajó mucho sí entonces ya que le dieron cuarto entonces a los merengueros ricos a sergio vargas y entonces cada uno comenzó a buscar otras salidas algunos se fueron a vivir fuera del país y ya entonces yo me que mis socias se fue también yo me quedo como que sola y dije déjame dedicarme a mis proyectos y ya cuando yo tenga el chance de retomar la compañía pues yo le doy pero tú además eres pero si por ejemplo me llaman estamos disponibles o sea que tú bailas claro todavía tú estás en condiciones la gente cree que yo no bailo tú estás en condiciones pero claro amor yo me va a dar una señora mayor no importa tú eres señor mayor le andas haciendo chistes que hace pero mira como es un millón ajá no pero tú eres comediante pues tú vas a hacer chistes todavía está bien no no pero yo te digo o sea en el sentido de que ya hay como una generación de muchachos más jóvenes verdad claro pero en todo hay generación como como que están haciendo otro tipo de pero yo tengo una experiencia ya que no todos los muchachos jóvenes tienen cuál es la experiencia que ha hablado en la tabla porque claro pero tú eres una niña porque tú tienes andar diache ahora si no jodimos no espérate Katherine tú tienes más de 20 y menos de 30 verdad por ahí que anda la vaina más de 20 y menos de 30 para ayudarte no ya se ríe claro así es que yo no puedo entender porque yo la vi chiquitica yo soy un señor mayor pero no tan mayor como para que ella tenga más de 30 viste lo que es bueno yo tengo 31 ah pues está muy bien no pues está excelente está excelente está excelente ah tengo yo que destapar esto no espérate que yo déjame ver porque el otro día destapé ¿sabes lo que dice? es que destapé de ese lado y al lado cuando deporté ahí tenía una cosa de levantar ay si es triste pero son gajes del oficio pues si Fili yo recientemente cumplí 31 años la gente me ve en la radio me ve en la televisión y creen que tú eres una niña no creen que yo soy joven también pero creen que ya yo no bailo porque tengo esos estoy en los medios estoy tratando de introducirme en los medios no tú estás muy bien porque mucha gente vamos bien claro no todo el mundo sabe y dice bueno ahí yo nada más respeto a esa niña y a Julio los demás son un grupo baboso ustedes son muy charlatas pero está muy bien o sea en Capicúa ¿cómo está? ¿boto el agua o lo dejo ahí? si tú quieres no la bote porque yo solamente voy a usar algunos saco unos cuantos saco unos cuantos entonces vamos a sacar unos cuantos ahí está bueno Katherine pues entonces vamos a ver tú decías que en Capicúa ¿qué? en Capicúa ¿cómo ha sido tu entrada? ¿qué te dice la gente? ¿cuál es tu expectativa? ¿qué función más te interesa dentro del programa? ¿qué es lo que tú quieres que la gente piense de ti? ¿qué es lo que tú crees que debe ser? ¿qué es lo que no te parece? mira yo entendí que en Capicúa yo tengo la el carril de adentro como la actualidad lo que le da el toque informal y a la vez más jovial porque realmente aunque yo no sea una niñita entiendo que soy una de las más joven entonces yo tengo una generación un poco diferente a las de ustedes entonces yo entiendo que yo tengo que llevar esa voz cantante de qué piensa la juventud ahora respecto a estos temas que vivimos diariamente y aunque me gustaría tal vez destacar en un segmento personal que se ha estado hablando todavía no se ha dado la oportunidad y todavía no estoy tan segura cuál es la línea real que yo quiero llevar me gusta mucho obviamente el espectáculo, la farándula y demás pero aquí la farándula es tan charlatana si que si tú nos dices que otros estabas besando con un hombre una charlatanería la gente no le presta atención entonces como que todavía estoy en un proceso de descubrir cuál es la línea que quiero llevar pero yo siempre supe que dentro de los medios yo lo que quería hacer era animación de eventos, presentación de programas y cosas así por eso estudié periodismo, no precisamente para ser periodista en sí tú eres entonces licenciada en comunicación ajá mención social mención perdón relaciones periodismo periodismo comunicación social mención periodismo e hice la locución en la auto ribera ah pero muy bien excelente yo quería tener ese estilo formal de la cosa pero ya eso ha variado mucho entonces yo entiendo que tengo que ser más natural menos encartonada y ver qué pasa y más así fluida como tú eres en el programa que a veces manda a callar a todo el mundo no pues entonces Katherine entonces como tú eres ya una periodista graduada ¿verdad? y también una locutora de la auto ribera ¿verdad? eso es importante ¿verdad? tener todos esos conocimientos pero ¿qué te parece a ti lo que está pasando con la comunicación en sentido general en la república dominicana? es que ya los medios han cambiado tanto que imagínate yo no podemos tampoco ser o sea tú estás de acuerdo con lo de Mami Jordan que vaya a un sitio y empiece a decir mala palabra y se convierte en figura ¿tú crees que eso debe ser el norte de la comunicación en este momento? ¿o no? no es el norte no debería ser el norte pero es una realidad porque ya con el tema de las redes sociales lamentable o afortunadamente la gente llega más fácil a cualquiera entonces si tú como medio tienes la oportunidad de traer ese público hacia ti tú lo vas a hacer o sea que hay que llevar ese público para estar en la onda para estar produciendo para poder vender para los números al final del día para los números exacto pero también entiendo que hay que tener un poquito de respeto hacia lo que uno hace claro puede ser de las dos partes como ajá saber qué línea tú quieres llevar y mezclar eso que tú por ejemplo tú aquí en tu canal tú no vas a echar esas chelas no, 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 lo que yo hago allá es otro tipo de cosas y en mañanero para que la gente lo entienda también hacía otro tipo de cosas es un personaje que baje el cuchillo oye esa vaina ya lo bajamos que no se vea el cuchillo el chamo le tiene fobia a los cuchillos no, para que no le dañe el video la gente se ha estado preguntando si tú eres soltera o casada yo estoy soltera actualmente ¿pero siempre has estado soltera? ¿como siempre? ¿como yo en qué? no, pero y eso con aquello de la inclusión tu preferencia es la normal no me gustan los hombres no diga eso, diga normal porque ahorita ahí sí me acaban te bloquean no, quiero decir quiero decir que es la que uno está acostumbrado a ver yo soy hetero heterosexual muy bien no, porque uno no sabe no, no estoy experimentando ni tengo ninguna otra ni te interesa eso por ahora no por ahora o sea que hay posibilidades la vida da vuelta la sorpresa te da la vida no, yo no creo que nace así, nace así y eso ella es es una cuestión porque mira, imagínate tú conmigo se ha luchado mucho y yo nunca he no, yo no estoy así deja tu canto no, te tapo esto ahora esto es Catherine a propósito de que tú estás soltera los rumores de ¿de qué? ay Dios mío no vienen otra vez no vienen otra vez y vuelve la hormiguita y la hormiguita pero se ha dicho mucho eso dije que tú y el doctor Nastra como que fuera del programa aparte de lo que se pasa dije como que hay una relación como que dicen como que tú y él como que están mangando no, no, no yo nunca he tenido ninguna relación fuera de lo profesional con el doctor Nastra en serio, en serio, en serio en serio hasta ahora hasta ahora o sea que hay posibilidades de que el doctor coma ahí no, porque yo no soy enemiga del doctor o sea, nos podemos salir podemos andar normal anda y una mujer de 30 años en adelante puede ir a andar con un tigre y que no va a pasar nada claro ¿quién dijo eso? oh ¿en qué libro dice eso? yo vivo en eso mi hija me invitan a salir yo voy me lo como todo y me voy para mi casa sin nada sin entrega pero ya solo se usa Katherine ¿cómo que no? no, eso es pero si tú me estás invitando cordialmente a salir claro, si soy yo pues yo soy cualquiera yo soy un sitio mayor institutivo pero un hombre joven buen mozo aún tú me estás pero tú eres joven buen mozo ajá tú me invitas a salir sí, en una suposición tú me invitas a salir ajá Katherine, vamos a salir yo no sé si tú me te invitaste cuando yo era joven yo me decía cocote ok, puede que tú me te invitaste porque tienes una un interés más allá de una amistad ¿verdad? yo igual salgo contigo si tu interés sea amistoso o no sea amistoso yo no tengo que ver con eso si tú me agradas yo voy a salir contigo ajá después que yo salgo contigo y yo veo si tú me caes bien para algo más o no entonces yo decido qué voy a hacer pero el principio es aceptar primero que yo te acepte porque tú me agradas y luego yo voy y me lo como todo y me voy pero es que no puede ir a comerte la baña para salir huyendo ajá pero es a conocer no que vamos pero qué maldito conocer si usted se habla por teléfono no el conocimiento actual después entonces después si ya yo veo que tú me gustas tú sigues siendo atento no sé qué no, no, eso nada más el primer día los hombres nada más son atentos el primer día que abren puertas se ponen cariñosos no te sale nada no le sale nada no a mí me gusta que me busquen el lado que me inviten a andar que me pregunten si comí si cené si me rindé todo eso es muy obsoleto a mí me gusta pero que eso es obsoleto ya eso no se usa claro, no, si tú quieres salir conmigo de verdad es así ahora si tú lo que quieres es relajar y yo quiero relajar pues podemos ver qué pasa y se entrega en el relajo depende no, déjalo ahí orégano 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 un toquecito de orégano para quienes no saben lo que estamos haciendo esto es tiene maíz tiene semilla tomate y tiene hongos ahora te pongo un toquecito de orégano y luego vamos a pasar a cocinar a precocinar un poquito o a cocinar mejor dicho un poquito lo vamos a precocinar no, tú me dijiste que había que cocinarlo no, fue que yo te dije no, porque yo lo hacía sin cocinar en verdad es verdad pero eso debe saber a rayos sin cocinar no, porque eso está prehecha pero es mejor cocinarlo porque como eso es de lata exacto eso es como el jabón de cuava que de lata este sale nada vamos a ver la otra pregunta es la que los tígeres quieren saber porque yo qué me importa a mí eso qué me importa a mí eso qué me importa a mí lo que digan de los demás Katherine entonces esa soltería va a ser es para el otro lado mi amor está soltando llévate de mí así para que rompa pero soltó pero lo que tenía en la cosita ahí ahí perfecto mira pues entonces entonces Katherine entonces dígame ¿cuánto tiempo hace que tú estás soltera ya? yo o tú nunca has tenido una relación dos años tengo sola dos años o sea que ya tú antes había tenido una experiencia yo tenía una relación de cinco años de cinco pero ¿y por qué no te casaste con ese hombre si ese hombre estaba ahí? ¿cómo que dice la canción? ¿se cansó? no, no, no no voy a cantar porque no voy a estar ¿cómo es? se pasó el tipo no, no, no se puso de freco ¿cómo se? enamoró a otra mujer hizo un lío porque los tígeres son frecos teniendo amores con una mujer bonita inteligente bailarina y después están pidiendo cacao y después están diciendo ¡eh! ¡es un error! que la vaina que yo quiero que el tecle así mismo ¿entonces? pues sí yo tuve una relación sí de cinco años y después de un tiempo pasaron inconvenientes habían cosas que no me cuadraban y decidí ya que no iba a seguir que no iba a seguir con eso portarse bien con Katherine pero ¿cuánto falló él? aún no sabe y ahora te sigue con mi boquillo no, pues yo que a mí me gusta mi chisme yo no puedo vivir sin chile no, ya veo que sí bueno entonces ¿le ponemos un poquitín de aceite o no? lo que ya yo no quería lidiar porque es que no es lo que la persona haga es lo que tú entiendas que puedes lidiar ok ¿le ponemos aceite sí o no? ponle un poquito un poquito ¿verdad? vamos a hacerlo claro porque todo light así mismo es ahí está bien ahí entonces procedemos a poner el pavo el pavo en la hoja el pavo eso se hace con tuna señores no hay que puñir tanto bueno también se puede hacer con tuna pero a mí me gusta con pavo mira aquí hay una aquí hay mucha cuchara aquí hay de todo mi amor no, no llevaste de mí un cucharón para un cucharón mira este te gusta así o de madera o de palo uno que no haga tanta bulla para que el chamo no me pique entonces vamos a hacerlo con este la cuchara de madera ahí está es un restaurante que se llama así no es? no la cuchara de madera es una de las mejores reposterías que tiene el país es una recomendación sin que me paguen un peso porque realmente cada vez que vamos allí yo disfruto mucho porque voy con Mariel y a Mariel le gustan mucho los bizcochos yo no soy tan bizcochero pero sí me gustan mucho los dulces y ahí hacen unos dulces muy buenos también la cuchara de madera es excelente ya ya zapayola zapayola pero sin pagar mucheles que no dan ni uno exactamente pregunta, pregunta que está lento la pregunta vamos con la pregunta del millón ¿cuál es la pregunta del millón? la pregunta del millón Katherine ¿da para vivir lo de ser bailarina sí o no? lo de bailar ¿da para vivir? porque yo vivo de eso no, porque tú tú no vives sola tú te mantienes con tus padres y tu familia ah bueno claro pero todo lo que yo he hecho es con mi dinero a mí no me dan dinero o sea que el carro que tú tienes tú lo compraste del baile de mi dinero claro del baile sí de mis ahorros de lo que picoteaba de todo muy bien me ayudé con un prestamillo también ¿qué es lo que hay que hacer para conseguir que una una persona como tú mira antes de la pregunta anterior te voy a decir algo claro no se vive con muchos lujos se pasa mucho trabajo para usted ganar bien del baile o tiene que tener renombre o tiene que estar tú sabes pegado en muchos sitios sí y tener trabajo aquí lo más formal es dar clases montar producciones montar coreografía cosas así eso es lo que mejor deja en ese ámbito exacto o sea que básicamente hay que tener pluriempleo con mucho picoteo de muchas cosas yo trabajo en varios lugares yo no tengo un solo sitio tú da clases da clases para niños tienes clases personalizadas y todo ese tipo de cosas y también lo que haces en los medios de comunicación o sea porque tú vas muy fijo a más Roberto ahí se te paga un dinero lo que pasa es que yo no soy figura yo no soy parte del elenco yo voy como invitada y ya ok pero uno es invitado las dos primeras veces o las tres primeras veces pero ya tú eres casi fija yo te veo regularmente allá por lo menos cada cada semana o semanal cada dos semanas dos semanas y falta una y después vuelve dos semanas no mentira yo siempre te veo una vez una vez al mes yo duré hasta dos meses para ahí ah duré hasta dos meses por eso que se ha creado esa historia de camerinos de que tú y el doctor sí pero esa mentira eso es mentira o sea quien pero como uno por qué por qué por qué surgió eso porque en el programa tenemos mucha química entonces relajamos mucho él todo lo contrario a lo que yo soy él lo hace entonces ahí discutimos mucho y la gente tú sabes que dicen que por los opuestos se atraen comenzaron a joder con eso la mujer del doctor la mujer del doctor porque cada vez que él saldaba con una yo le daba un surramplimazo un buen dominicano y a partir de ahí ya se creó eso pero eso no ha pasado pero no es verdad o sea no porque tú sabes que los tigres me llenan me llenan el DM y el de Capicúa siempre preguntan qué es lo que hay que hacer para Catherine porque los tigres tienen una idea de que todo Catherine tú a ti te gustaría para llegar a tu corazón él me va a hablar de amor nada más no yo quiero saber porque tú eres una muchacha joven buena moza y me preocupa mi sobrina y ahora lo voy a echar en el bowl luego le voy a decir lo que sigue eso debería enfriarse sí me preocupa que mi sobrina una muchacha linda bailarina con muchas condiciones un ser humano especial muy cariñosa muy respetuosa de su trabajo muy puntual no tengas una pareja me casi tenga tres muchachos deberías 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 debería Catherine ya tú deberías de estar casada con tres muchachos yo soy demasiado feliz soltera y sola vamos a ver la pregunta es qué requisitos hay que tener para llegar a tu corazón primero déjame explicarte la pregunta en el sentido en el contexto en el que la quiero hacer para que no hayan errores oigan bien Catherine hay que llegar primero a los bolsillos o sea tiene que ser un tipo con la vaina clara mira Jeffili yo no te voy a mentir actualmente yo estoy en una etapa de mi vida que yo no puedo juntarme con un arrancado ojo ojo y el amor el amor llega después no pero es como así tú te vas a meter con un tigre no 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 espérate espérate que no me vayan a tergiversar no es que yo me voy a juntar con un hombre por su dinero no la persona tiene que gustarme tiene que agradarme tiene que tener dinero y no millonario una persona que puede echar para adelante conmigo que si yo tengo un problema me puede dar la mano que si él tiene un problema yo le puedo dar la mano pero yo no puedo cargar con un hombre que esté más rullido que yo Catherine pero pero Catherine y el amor donde está la parte humana la que yo te he enseñado mi mamá yo duré 5 años amando y como estoy aquí seca como un palo no se puede amar no si se puede amar pero no si se puede amar pero vamos a amar con conciencia digamos entre mi papi y el chamo el chamo un tipo hermoso el chamo un tigre hermoso el que me guste el que me guste y mi papi tiene cuarto el que me guste ahorita yo estoy aquí hablando pleple y me caso con uno feo y sin cuarta pero me gustó porque la vida es así ah pero tú ves que le gustó lo gasté pero con plastido pero tú ves que tú es que tú te contradices Catherine por eso que yo quiero yo lo contradigo porque yo quisiera tener como esa voluntad de decir si no tiene cuarto no, no pero al final si el tipo me gustó tú sabes que yo voy a caer pierde el que cae abajo pierde yo soy muy charlatana si hay una gente que me gusta yo no tengo que ver con él bueno pues vamos a hacer una pequeña pausa que guarden un poco de salsa para el río yo lo leo todo para que la gente sepa para que echamos más intrusión si, ya entende ah, para el río ah, para hacer el río coño tú puedes hacer cortes no, yo lo corto después pero sabes que si me atreve a decirlo a ustedes van a perder el río de la conversación por lo menos ya no, ya lo perdimos ya lo perdimos hace rato pero vamos fluyendo bastante bien así si, eso es una cosita para echárselo arriba al celular ahorita ok se está caliente al tuyo, al tuyo ya yo ese celular no lo doy para eso hey, tengo un celular nuevecito Catherine es verdad un iPhone 14 ah, ¿quién te lo regaló Mariel? eh, estoy frío ahí coño tú ves, ¿por qué es que uno no se puede casar con un rulli y en vez de regalarte a ti tú se lo regalas a él? no hay un pago ahí por la administración te sale ya la administración ¿cómo lo retomamos entonces? ahí cuando le estamos echando eso ok ¿qué tú dijiste? ok, entonces vamos ahí Catherine ¿por qué le va a echar tanta de esa cosa mayonesa? porque eso es lo que le da el toque eso es lo que le da el toque ok ¿y ajo? yo no le iba a echar ajo en verdad pero vamos a ponerle un poco pero un poquito porque siempre es bueno usar el ajo baldón atrás de tu anuncio que ando Catherine mira es como un yachi duro que tal ay Dios mío vamos a necesitar un hombre no así soné yo la primera vez ay Dios mío la primera vez que destapé un pote de eso de ajo es que ustedes no me dejan terminar yo nada más dije ay Dios mío mira aguacate Catherine le vamos a aguacate claro le voy a poner un poco de miel en verdad yo no me acuerdo si la receta era super bueno miel esto yo lo vi en tiktok no relajes Catherine o sea que estamos inventando claro pero yo pensé que tú cocina eso regularmente yo lo hice en mi casa pero no había miel y yo no le eché eso yo le eché el aguacate y te gustó mucho como quedó a mí me gustó y yo creo que le eché también le pueden echar huevo olvido picadito huevo olvido sí pues esa proteína no pero toda esa proteína Catherine tú que eres fit yo intento ser fit pero yo como mucho disparate no tú ahora tú subes unos videos en tu instagram cuántos DM te llegan diario en tu DM ay a mí me escriben mucho por DM qué es lo que te dicen más o menos dentro de las cosas que se pueden decir porque verdad desde princesa hermosa hasta mira como me tiene en verdad mira como me tiene no me lo han mandado tanto no te lo han mandado tanto pero te lo han mandado ¿verdad? sí me mandaron uno hay un grupo de tigres que te lo quieren mandar se habla también incluso Catherine no vamos a triturarlo ay majao no yo majao ahora no te preocupes yo quiero probar esto se habla también de que aparentemente Julio Clemente ¿qué? te tira como mucho en el aire te estoy relajando relajando sí tú crees que todo es relajo Catherine estos tigres no piensan mi amor lo mejor que uno puede hacer es hacerse loco como dice la canción o sea que si las posibilidades de Julio son calvas y hay que agarrarlas por los pelos o no calvas muy calvas calvas no va para ningún lado ese está descartado y Samuel no me hable de lo mucho del programa porque yo no me voy a meter con alguien que yo trabaje ay ¿por qué no Catherine? ¿por qué no? no me gusta pero no no es ético no pero además yo siento que al final el que trabaje junto la soga siempre se parte por el lado más fino en todo caso si pasa cualquier situación si tengo un problema con esa persona que trabaja conmigo no sé qué yo soy la más nueva yo soy la más nueva tú eres la más importante de ese programa porque sin ti ese programa no tiene sentido te voy a explicar por qué no tiene sentido porque un grupo de locos viejos hablando disparate no es verdad que es compatible con una mujer que sabe el programa es variado ¿cuál es el que más mal te cae del programa entero? que no sea Philly yo no voy a decir eso no me cae mal no no te cae mal Rafael no porque Rafael me tiene harta Rafael es del equipo técnico el encargado el jefe cada vez que voy con un pantaloncito corto comienza a molestar ¿qué yo hago con esa ropa? pero tú sabes que eso es ¿verdad? di que es relajando di que ay espérate ahorita la mujer cree que de verdad hay sequía no no eso es relajo de nosotros relajamos muchísimo pero el rapa puño mucho y me saca de quicio a veces porque yo cojo la cuerda rápido ¿y por qué tú coges cuerda? déjame dar un chin para el otro ah para los cosas no te apures que aquí hay más aguacate que de diache porque yo tengo un suegro que me manda aguacate de allá de San Francisco que eso parte del alma espero seguir llévame aguacate llévame aguacate para el programa voy a llevarte cuando me manden aguacate ah bueno cuando mi suegro me mande porque son unos aguacates muy buenos porque son criollos y son hechos en la misma mata o sea que son bien 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 son los buenos sí son muy espectaculares son chiquiticos y esa vaina pero saben buenísimos así que la gente que está en Nueva York la gente que nos sigue en Nueva York la gente que nos sigue por allá sabe que un aguacate dominicano cuesta más que esos aguacates que hay allá mexicanos chiquiticos pero los de aquí y los de aquí se cuestan como dos veces lo que cuestan esos aguacates porque los aguacates dominicanos son mejores entonces Katherine ya estamos en la parte final de esta receta ahí estamos huele bueno huele tú eres una chef préstame una cucharita para yo probarlo a ver si está bueno que no te habían dicho era pero tú eres chiquita o grande pequeña mira una chiquita mi mamá me enseñó que cuando uno va a probar la comida uno va a agarrar la cuchara verdad para no y tu mamá y tú vives con tu mamá si mi hija vives con mi mamá y ella no te dice Katherine ya tú tienes 30 años no mi mamá me dice ella no quiere que yo me vaya de la casa pero entonces cuando tú tenías novio entonces el novio te visitaba allá en la casa está bueno chín de sal chín de sal chín de sal yo siempre sé lo que va pero una cosita ya veo mi novio iba a mi casa normal a veces ay y ahí besuqueo y vaina y la mamá tuya ahí voy 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 no era arriba de mami que uno se besaba pero bueno pero como así o sea que tú te daba tu besito y yo por eso no pude tener mira yo y mami no está bien lo mejor guapa pum vámonos para atrás como los niños porque ajá no pero yo iba a su casa él vivía solo es una muy buena información eso significa eso no significa nada que yo lo visitaba como una buena novia ya sea su morito de guándula guao de vez en cuando ¿a guao? claro o sea que me quedaba un poco como apartado que le hice a nosotros morito de guándula tu pochillo su pasta ay como siempre se soltó de ti porque yo yo bueno a veces ¿qué no se soltó? tú lo botaste tú terminaste la relación no sé claro que fuiste tú porque le falta como algo como a poca para allá mamá así eso tú ves mira que lindo entonces oigan bien mi gente no es necesario dinero primero sino que tiene que tener intención de trabajar porque un maldito vago tampoco lo queremos vamos a hacer una lista de requisitos para el novio de Katherine que vamos a buscar un novio de verdad no un doctor viejo que anda haciendo redes sociales y ahí enamorando a toda venezolana a todo el disparate que le encuentre le tiene un piropo el doctor no va está descartado el grandote de allá de Capicúa también está descartado porque ese es lo que vive también enamorando a mujeres pero Julio picaba que el sol de las 12 así calladito ¿de verdad? claro tú sabes algo de Julio cuéntanos mi amor me llegaron unas fotos una vez ¿de Julio? sí un pana mío dice que mira este el de allá de Capicúa míralo ahí con esta jeva ¿de verdad? de verdad dije que a mí me han dicho no sé quién fue que me dijo dije que Julio para orinar se lo agarra así y lo sacude así dije que nada más grande de tamaño dije que cortina ay Dios perdón los pájaros son las cosas más chismosas del mundo dije que eso me dijeron a mí de Julio yo no sé pero bueno vamos a ver la lista que no podemos ver el chamo me tiene me estaba mirando una más para decirme a la lista vamos a ver alto no o sí alto 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 blanco yo no tengo es que yo no tengo prototipo no tiene color ok vamos a ver con cuarto bien normal bien normal me pueden invitar a comer sin que yo me sienta mal porque lo estoy haciendo sin que yo me sienta mal porque estoy gastando un pica pollo o sea a ti te pueden llevar el primer día de que una fritura pica pollo yo como mucho de todo pero pica yo me encontré un poco por la dieta si yo como pica pollo o sea tú te sientas con un tigre que comete un pica pollo en una plaza así abierta al principio no fili tiene que pasar a un restaurante una vagina después que le darte su cuarto bien y yo diga sí yo me voy a comer pica pollo pero al principio primero tiene que al principio tiene que llevar a mi restaurante y vaina a tu sal va dentro de las listas ir a un restaurante bueno no estoy haciendo señas que tú no vas me doy medio bueno está bien tiene que tener no me gustan los hombres a pie gordo no gordo no va he hecho excepciones pero me gustan más los hombres vaina bien bonito no no me gustan tan tan pero si como que tengan sus pero que los hombres cuando se ponen a hacer mucho ejercicio se le ponde la vaina que se retrae eso me dijeron tuve una experiencia que no me gustó es verdad un tipo guafi cuando vino como el pintamos toda la casa que hagan eso bueno ahí está la cuarta tiene que tener responsabilidad no me gustan los hombres a pie tampoco no te gustan los hombres pero cada tenis es que yo estoy montada pero si tú estás montada como podía buscar yo en mi carro iba a coger para a buscar un hombre y que para allá para los mamelles no ya yo que me se tapa ya no puedo tener eso ok no puede ser a pie vamos a otro requisito entonces van van cinco mira usted va a bajarle a los tíos no 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 pero espérate porque a pie no te gustan no porque a pie está bien eso está bien a pie no tiene que tener también buena buena la antena yo no soy agayuda tiene que ser polioidireccional yo no soy agayuda no tiene que ser agayuda no yo no soy agayuda tiene que ser normal de 10 pulgadas para adelante de 7 pulgadas normal normal estándar estándar lo estándar cuánto es lo normal y si no es lo estándar un poquito más o sea yo digo de 10 pulgadas porque yo creo que ya no nunca nadie me había puesto a hablar de este tema tuvo que ser el propio Philly que me clavó el cuchillo no pero digamos o sea 10 pulgadas es chiquito yo no sé cuánto es 10 pulgadas eso es una pulgada calcula eso 10 veces estándar estándar que sepa 10 pulgadas viene siendo que sepa mira 10 pulgadas viene siendo como esto vamos a ver uno dos tres cuatro Philly ya no es necesario le gusta no porque me gusta eso para saber porque yo estoy preocupado Cateri mira más que tu abuela más que tu padre más que tu madre que quiere que te quede en tu casa yo estoy preocupado porque tú eres una mujer buena es seria trabajadora honesta pero tú también estás muy ñoña porque tú estás exigiendo que no te apie tú estás exigiendo que no te apie es otra cosa yo estoy hablando ñoño de que tú le dices cualquier cosa y es una ofensa o sea tú no enamoras a un hombre tú no eres capaz de decirle oye tú me caes bien claro yo enamoro yo invito y todo si tengo que hacerlo pero que hay hombre que estás muy ñoño por ejemplo ay mira voy a hacer tal cosa y tal cosa y no sé qué ay pero por qué tú me dices eso así por qué tú no me dices mejor tal y tal tal y tal como como tal y tal yo no sé por ejemplo yo le dije a un tipo que yo estaba saliendo ay yo quería ver aventura vamos o me voy yo sola ah pero que tú eres una freca normal Catherine tú eres una freca y la mujer mía se va a llevar aventura así mira tú sabes mujer mía no estábamos conociéndonos yo se lo dije así rando porque yo vi que él no había tomado la iniciativa y le había dejado caer varias veces que me gustaría ir a ver el concierto no me invita ¿qué hago? le digo mira yo quiero ir a aventura ¿vas a ir conmigo o me voy sola? no que esa no es la forma que qué sé yo qué y yo yo te ñoñería no pero tú tienes que ser ñoñón Catherine porque es la mujer tuya a dos tigres que cantan buenísimo y que me diga mire usted no va pa' ningún lado siéntese ahí mire Catherine yo subí a la mía y yo ya me voy Catherine la mía me la subí yo ahí mira Catherine a ver a Chayang y nada más decía ¡Chayang! ¡Chayang! como debe de ser y yo con ella ahí y al final ¿quién durmió con ella? no no porque era mi novio ¿Chayang o tú? no cuando era su gran novio pero está ahí no yo lo que le decía era tú bajas a tu realidad que soy yo o sea que tú ibas a ver a Romeo y ibas a ver a Romeo y el tipo ahí al lado tuyo no yo iba a bailar con mi tigre y todo claro vayna bien sí así nada señora hemos llegado al final de este verdad cocineando vamos a preparar el plato y lo vamos a presentar solamente porque ya hemos hablado demasiado lo que falta pero tu mamá me trajiste aquí a hablar de hombres no de hombres no hablamos también de tu carrera de tu carrera y de que por qué fue que no te pagaron los emolumentos o lo que tú correspondía cuando no me lo pagaste todavía no me lo han pagado no te lo han pagado los de Gold Talent nunca te lo dieron no porque eso no ganamos nada no ganamos dinero lo vi que era la liquidación del grupo sí, sí no te lo dieron yo gano una demanda y todo ¿y no te lo han pagado? no ni te lo van a pagar no yo estoy contando con eso bueno pues no cuente con esos cuartos así mismo si tú sabes contar no cuente con esos cuartos nada hemos hablado muchísimo de Catherine que ustedes conocieron la relación nuestra porque la gente pensaba que no nos conocíamos pero sí la recuerdo cuando era una bebé vamos a poner otra cosa de esta y vamos a calentar las tortillas aquí va el caldero ahí ahí vamos calentando ahí ah lo va a calentar ahí ahí venga acá ahí ok nada presentamos el plato en breves minutos esta es mi hermana mi querida sobrina Catherine Caraballo la más dura la bailarina pero también la comunicadora más especial que hemos tenido dentro del equipo de trabajo en Capipúa y también en muchísimos otros lugares como más Roberto que le pagan una cantidad exagerada de dinero vamos a seguir gracias por abrirme sus corazones sus teléfonos y todo y darme seguimiento a través de las redes sociales y de todos los lugares donde tengo la oportunidad de participar un abrazo fuerte síganme para que conozcan un poquito más de mí en Kat más RD ahí está Kat en YouTube Kat más RD Kat y más RD Kat y más RD ahí ya saben es en el canal de YouTube y también en sus redes sociales Catherine Caraballo se está quemando nos vemos dale bueno nos vemos ahora ahí corta chamo ay no me diga que se pegó ey ya sí vamos a la parte final ahora vamos a ver cómo Catherine prepara unos tacos bien especiales para ustedes eso no son unos tacos simples tuviste lo que yo preparé ahí se toma entonces un menjurje que ya hicimos que usted vio como el proceso lo echa ahí dependiendo qué tanta hambre usted tenga le echa mucho o poco a mí para un poquito nada más a mí poco a Philip le gusta el ketchup así que le vamos a echar un poco de cachorro aquí puede ser mayonesa o de los dos lo que usted quiera usted lleva todo el orégano el orégano hay que echarle un orégano no es necesario pero le da como un toque mejor allá voy tengo orégano para no seguir perdiendo tiempo entonces orégano muy aplicado soy un tipo que estoy ahí rápida le echamos el toquecito de orégano también ahí por esta esquinita usted dobla usted dobla aquí y luego enrolla su burrito wow que lindito que lindito para comer ahora hago el otro también sí lo hago yo voy a aprender con Catherine como a ti te gusta mucho le voy a poner mucho no a mí no me gusta mucho a mí sí porque yo como mucho los hombres me vayan a invitar a salir vayan preparados ahí está burrito entonces con mayonesa me gusta también el postre no me puede invitarse nadie que hay para el postre no ya ahí está bien entonces lo agarramos por la esquina me dijo Catherine que era así el orégano me faltó el orégano toca así como el tipo como el tipo de la vaina pero no ahí ahí ya eso ahí está prepáramelo bonito entonces pero venga acá yo soy un hombre que tengo mi arte porque yo porque tú tienes tu arte y yo con mi arte tengo y ahí está ahí está gracias aquí está mostrado por nosotros dos hay que buscarle como como la vuelta que se vea más como buen estilo porque están como medio feosco ay pero vamos a partirlo espera para que la gente vea exacto algo más exótico ahí ahí me pártelo bien Catherine yo lo partí bien ahí exótico ahí métele ahí a cámara ahí eso me la comí y ya el que se case conmigo sabe que eso es lo que va a hacer casi todos los días pero bueno es mejor que no cocine nada gracias Catherine por haber estado conmigo este es el plato de Catherine Caravaggio una estrella miren y antes que nada recuerden seguirme en mis redes búsquenme en Instagram como Catherine Caravaggio estoy en TikTok como cate.caravaggio y en YouTube cat y más redes tengo tantos nombres porque los Catherine Caravaggio se me fueron adelante entonces tuve que con lo que quedó así que ya ustedes saben un abrazo fuerte gracias por la sintonía te quiero Catherine gracias y gracias por invitarme a cocinar contigo es mi hija es mi hija mi sobrina ya sabes es mi hija es mi hija